Santi, no sé si te acuerdas de una anécdota que nos pasaba hace tiempo aquí en la tienda que tenemos a la gente de internet aburridas que dice que nos estamos contando aquí cosas jugosas, ¿sabes? de que creo que es el aire que se curva, ¿eh? de que cachondeo, pero de que cachondeo, de que cachondeo, trabajamos así por eso hablamos en España bueno, es una anécdota que nunca conté y siempre tuve ganas de contarla que nos había pasado hace tiempo con un... con una persona mayor y su nieta, ¿vale? vamos a ponernos en contexto resulta que... pues era vísperas de navidad o sí bueno, que aquí en vísperas de navidad pues esto se pone de gente jugosita y resulta que vino la típica abueleta con la nieta y la nieta pues quería aprovechar para comprarse pues unos tanguitas y unas bragas y unas cositas buenísimas de nada bueno, yo mientras que le enseñaba los tangas y las braguitas así sexys a la nieta yo vi a que la abuela ponía unas caras las caras de la abuela, ¿sabes? se ponía así bueno y tal y resulta que le enseñó de este tipo tanga tipo hilo, ¿no? el tanguito así, el triangulito y el hilito todo tal y se queda la señora todo tal mira para la nieta mira para mí bien irico, ¿eh? y se pone ¡Arre carallo! antes para ver lo que había que apartar a braja y ahora para ver a braja hay que apartar lo que viene Santiago mi hermano le di allí no te quedé risa en el otro mostrador y a mí me iba mal la cara de la nieta que se quedó así toda abuela, por Dios ¿cómo dices eso? la verdad es que ahora no entapa nada para eso no debes nada vais sin elas y ya está ¿sabes? claro, es que esto es moderno claro ahora va desde modernos en serio, tío de verdad